Vuelvan, 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 vuelvan. Qué desastre que hicimos. Tenemos una muy mala noticia para darles. No hables chicles. Con los vistos en las cámaras de seguridad. Lamentablemente, no hay más tiempo para sumar segundos. Hasta acá llegamos. No he encontrado los chicles, un desastre. Pero estaban los rosas y no estaban los verdes. Ah, la culpa es mía. Yo quería que sean los... Ahora la culpa es mía, ahora la culpa es mía. Vos fijate, me echan la culpa a mí de la ineptitud de ellos. De la ineptitud muy déjole. Qué bárbaro, Dios mío. Bueno, llegamos a la gran final. Final con la cual Guada y Marta llegaron con 1 minuto 15 segundos. Pálen y Nico, 1 minuto 05. La semana pasada, prácticamente todos los días, ganaron los que menos segundos obtuvieron. Estamos hablando de segundos de 30 segundos de diferencia. 1 minuto 10 contra 40 segundos, ganaron los de 40 segundos. Así que todo puede pasar. Arrancan Guada y Marta con 1 minuto 15. Cuando llegan 1 minuto 05, Pálen y Nico. Les recuerdo que el ganador lleva 25.000 pesos y pasa al superbonus, que está en 975.000 pesos. Y hoy se lo llega. ¿Están listas, chicas? Sí. Señor director, reloj en pantalla. Minuto 15 comenzando. ¡Saaah! ¡Arrancálo! ¡Vamos! Prepárense, Valenico, eh. Prepárense. Salen en 3 segundos. ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arrancálo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Lo más caro, lo más caro, lo más caro! ¡Vamos! ¡Agrón cosas, ganas, vení acá! ¡Arrónpate, arronpate! ¡Vamos! ¡Lo más caro, lo más caro! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Pongan cosas, de todo, vamos! ¡Cosas caras, Valenico, cosas caras! No, esto es... Es que es el queso, el queso. ¿El qué? ¿El qué? ¡Vamos! Uno, este, mirá, este. ¡Agarra, agarras! ¡Agarra, agarras! No se separen, eh. ¡Uy, estos caros, estos caros! Todas agarrando un carrito, ahí está, muy bien. ¿Por qué, ocupas más? Sí, no importa. ¿Qué dijimos? Vení, vení, vení. Pará, un queso. ¡20 segundos! Dale, dale, agarrá. Agarrá, agarrá uno. No perdé. Pero me agarré. No puedes agarrar. ¿No puedes? Agarrá. Ahí va. ¡Me agarramos! ¡Últimos 10! ¡Me agarré! ¡Me agarré! Dale, agarrá con mi cosa. ¿Agará con mi? No, no, no. Ya agarré dos. Ya agarré dos. ¿Dos qué? ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo! Vengan, por favor. No, 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 no. Vení, vení, vení. ¡No, a ver dónde todo! ¡Ah, no! ¡Ay, ay, ay! Ya está. No, 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 no. Mirá, mirá, ponlo acá, ponlo acá, por favor. Ahí está. Bueno, ustedes, ah, acá hay muchas cosas. Está bien. Ah, no, pero ustedes nos apanaron. Ah, no nos apanaron, ¿eh? Uy, digo... Bueno. Acuérdense que si repitieron más de dos, tenemos que descontar los tres productos. Ah, cuidado, eh. Repositor, esa línea de caja, por favor, para comenzar el escaneo. Comienza el escaneo. Veo cosas muy caras en el equipo de Guada y Marta. Señoras, señores, terminó el escaneo. Ya hay un equipo ganador. Guada y Marta, con su minuto 15, ¿era? Sí, sí. Minuto 15 lograron acumular 42.833 pesos. Muy bien. Pavel y Nico tenían apenas 10 segundos menos, un minuto 05. Sí, un minuto 05. 10 segundos menos. Guada y Marta, 42.833. Pavel y Nico... 2.000. 12.400, chicos. Un desastre, pero ganó la chica. Muy bien, chica. Muy bien, felicitaciones. Muy bien, muy bien. Felicitaciones. Despedimos con un fuerte aplauso a Nico y Valen. Bravo. Porque como bien dice, dicho, afortunados en el amor, desafortunados en el juego. Y ustedes son afortunados en el amor, chicos. ¿La pasaron bien? Muy bien. Los esperamos en una ronda de... Iba a decir perdones, pero queda feo. Sí, son perdones. Chao, chao. Un aplauso, chicos. Gracias. Muy amable, muy amable. Y acá están las ganadoras. Vamos. Vamos todavía. Ya ganaron 25 lucas, que son de ustedes. Nadie se las puede quitar, pero ahora se pueden ganar 975.000 pesos. Tienen que hacer una compra exacta. Tienen un minuto y medio para buscar mínimo 5 productos, máximo 9. Ustedes eligen la cantidad, que no pueden repetirse. y que sumen 5.500 pesos. ¿Estamos? Sí. Un minuto y medio. Acá tiene el carrito. Un minuto y medio. Comenzando ya. Arrancaron. Este 300. Vamos. No, 300. Más. No, no, uno sale su cuarto. 13. Mínimo 5, máximo 9. Cará, estoy pensando. Este es caro igual. 5.500 pesos. Ya un uno es caro. Vamos, es que hoy sale. Hoy sale. 6.000. 6.000. 6.000. 300 a 600, 900. A ver, si esto yo llevo. Supongo que salía 200 y 300. Pero necesitamos llevar más. Es 900.000. Hoy sale, hoy sale. No, no sale carísimo. 5.500 pesos. No, no, pero tenemos que llevar 5 productos. Uno, si no, si querés, llevamos eso y llevamos cosas baratas. Agarra una cucha. Ah, está sacando cosas, está bien. Vale, vale. No pasa nada. Pueden poner, sacar, pensar, sumar, calcular. 30 segundos. Traigan 5. Miren que el otro día trajeron 4 y 10 cañeres. Eso, no, pará. 4.500. 5 mínimo. ¿Listo? No sé cómo sale esto. Sí, yo hago una vez. No, no me empiezo. ¿Listo? Últimos 15. No, 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 no. 4, 5. 5, bueno, vamos. 10. ¿Listo? Sí. ¿Qué trajeron? ¿Todo en la cucha? Sí. Claro, yo dije, trajeron un producto solo. No, no, no. ¿Qué hay acá? Eso creo que vale 3.000 billones de dólares. Es verdad. Pero bueno. Trajeron algodón. Está muy bien. Y trajeron el jugo de bucán y una cucha. A ver. Muy bien. Vamos a arrancar. No, y hay algo más. Un cepillo. Ah, y un cepillo. Está bien. No sé, macho. No, con este no se arroba. A ver. Sí, mal. Es que agarramos. Me encanta la amplitud, ¿no? Porque una cucha y esto que vale un montón y esto que vale dos mangos con 50. Pero bueno. Nuestro... Estrategia. Estrategia era algo caro y cosas chiquitas. Pero bueno, con este le agarramos. El algodón vale barato. 98 pesos. Vale algodón. Mirá, 98 pesos. El jugo de bucal es barato. Sale. 293 pesos. Suman 3,91. Tienen que llegar a 5,500. Cepillito. Cepillito de uña. Cepillito. Uy, qué difícil. ¿Dónde está metido esto? No, lo vi, pero mirá dónde está. Sacalo. Qué hija, qué hijo. Ahí está, entró. 68 pesos. Bueno, bien. Muy bien. 4,59. La cucha. ¿No valía 4,000 y pico? 4,700. ¿Cómo? 4,700. 4,700. 4,400 creo que era, no me acuerdo. Pero bueno, está por ahí. La cucha vale. 4,700. Muy bien. Estudié. 5,159. Chicas, pero esto vale un huevo. Había estudiado los precios, pero... Venía muy bien. No, esto vale. Salvo que es un error en la matriz. 11 cuchas vale eso. 5,159. Tiene que llegar a 5,500. El último producto vale. 2,998. Se pasaron 8,157. Una lástima. Igual ganaron 25,000 pesos. Muy bien. ¿La pasaron bien? Sí. Gracias por haber venido. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vamos, señores. Se quedan con más culosalos y todas las tardes. Nosotros mañana a las 4 en punto. Nos vemos en contra. Chao, hasta mañana. Gracias. Sí.